La Calecita 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 Ya por tus amores se perderá Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia Porque nunca los amores conseguimos la potencia Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Anda chiquita y anda, perdés la vida, perdés la calma Anda chiquita y anda, por tus amores se va mi alma Por tus amores se perderá Aplausos Viviendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán Viviendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán Vive, baila y cancota en el barrio de la Cora Si por pobre en especie, busque a un trigo y casese Si el rico no le da nada, busque a un pobre otra vez Aplausos Aquí se acaba la cosa, aquí se acaba el bailar Aquí se acaba lo justo, el pasado carnaval ¡Aplausos Aplausos 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 No es tradicional, cuando es asado, y con sorroso, y torta frita a la oriental. Venga yo, ya que peca la china, que hay de guitarra y una cordillón. Si usted prefiere, porque una ranchera, una pijonga o un pelicón. Empanada con mucho relleno, y alguna caña de sas de mi flor. Una ranchera cantada fomento, en la boca salvia y en un pasador. Un crucifijo detrás de la puerta, como ventriciento no hay que quitar enrar. Así es mi rancho, noble paisano, cuando te guste, a mí me se llama peor. Venga escucha, que hay de guitarra y una cordillón. Si usted prefiere, porque una ranchera, una pijonga o un pelicón. Mi rancho es pobre, pero no falta, hay un recado, un gaso, un postal. Quiso carreno con galleta duro, viene a la usanza tradicional. Unas gallinas, por si viene bravo, el duro invierno con su temporal. Tengo palo, que ya se va, y una huevito para llegar a cambiar. Venga el gauchón, venga la chica, que hay que quitar en un recado. Si usted prefiere, porque una ranchera, una pijonga o un pelicón. Tengo mis perros, que son los hijos, que vengan siempre por el rodar. Es más sencillo que el rancho, pero si gusta puedes llegar. No falta un chicle, pues es un trago, un par de montas para alcanzar. Unas escuelas, un pijonga o hermoso, si cada piel hay que alcanzar. Venga el gauchón, venga la chica, que hay que quitar en un recado. Si usted prefiere, porque una ranchera, una pijonga o un pelicón. Venga el gauchón, venga la chica, que hay que quitar en un recado. Si usted prefiere, porque una ranchera, una pijonga o un pelicón. Una pijonga o un pelicón. Una pijonga o un pelicón. Una pijonga o un pelicón.